Atención amigos, porque en Ecuador surgen ya reacciones, esto frente a la decisión de la justicia peruana de suspender la solicitud de extradición del exdirector del IES, Ramiro González. La decisión de la justicia peruana de suspender el proceso de extradición se tomó el 19 de junio de 2019 y se hizo público el 15 de julio. Y es que hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país no se pronuncie sobre la resolución del pedido de refugio solicitado a inicios de 2018 por el requerido por la justicia ecuatoriana Ramiro González, exministro y presidente del IES, está suspendido pero continúa privado de su libertad. Ante esta decisión, la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado. El 12 de abril de 2019, la presidenta envió la solicitud formal de extradición a Perú para que sea juzgado por el presunto delito de tráfico de influencias y justificando que se cumplieron con los tiempos y parámetros legales para que él esté bajo prisión preventiva y responda a los delitos cometidos. Francisco Rosero, experto jurídico, analizó que es poco probable que se le otorgue el refugio a González. Citó a la ley peruana para refugiados que en su artículo 3 considera como refugiado a la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país. Ninguna de esas causales le aplicaría a él. En ese sentido debería resolver el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, negando la solicitud de refugio por no encontrarse justificadas ninguna de las causas establecidas en el artículo 3 de la ley 27.891. Con ello se refiere a que cometió delitos en el país. A González se le investiga por supuestamente adjudicar de forma irregular un contrato de limpieza de dos hospitales por un monte superior a dos millones de dólares. ...enunciamos en que las autoridades a cargo de este tema. ¿Cuáles van a proceder? Así vía de Sonofretece Televisión.